Yo soy editora de Ojo con mi Pisto, nosotros somos un medio dedicado a la fiscalización municipal donde nos basamos en la ley de acceso a la información y en la información colgada en los portales de las distintas municipalidades para hacer una fiscalización, como ya decía, de los gastos públicos realizados por las municipalidades. Nuestro trabajo consiste precisamente en mostrar esas ineficiencias en la gestión, el mal uso o el no uso de las leyes de compras, la ley de probidad, el mal uso de los recursos de las municipalidades.